Vigraste poco a poco si te dejo este Dime cuando hay aquí en Quiro la televisión de casa que te dejan ver Flipas la fuerza que tenías de cuidar Te clavo y lo tenías que por ejemplo dentro de la carretera Vale, entonces hoy vamos al trío y otro día me llevabas a la playera Y le dije, Quiro, pero hay playa igual ¿Hay arena? Igual, no, me engañaste Y le digo yo, mira, otro día vamos a la playa, vamos a la piscina Hoy nos llevamos aquí y tenemos un plan y tenemos que ir a acostar a la mano La rima, la rima, la rima la rima, la rima, la rima y le dije, yo he tomado las llamas y le dije, yo he tomado las llamas y le dije, yo he tomado las llamas y yo he tomado las llamas y yo he tomado las llamas и le dije, yo he tomado las llamas y yo he tomado las llamas y hicimos con una ch Agriculture y yo he tomado las llamas y yo he tomado las llamas y le dije y les radically Música ¡Vamos! ¡Ah, ah, ah! No, 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 no. No, 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 no.